Marchaste sin palabras, cerrando la puerta Justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido, sin una respuesta Dejando un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, por tus besos Es que me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerme aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Entre tus papeles descubrí una carta Solo en líneas apretarás frases sin razón Dices que el motivo fue la falta de aire Si siempre te dejé ser libre, sin una condición Y ahora me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, junto a mí, por tus besos Es que me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Dime, dime que no es verdad Dime que no es verdad Que voy a despertar Cerca de tu amor Cerca de tu piel Cerca de tu piel Cerca de tu piel Digo acá estás ¿Por qué me muero mi amor si no estás? ¿Por qué me muero mi amor si no estás? Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, por tus besos Es que me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir ¡Gracias por ver el video!